En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 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 Queridos hermanos, celebramos la Santa Misa en honor al Corazón y al Mercado de la Santísima Virgen, como todos los primeros sábados de mes. Lo hacemos particularmente en este día, recordando la promesa de los cinco primeros sábados y lo que aquí nos pide nuestro Señor, algo simple, algo asequible, algo que tendría que ser elemental de nuestra vida cristiana. Y por tanto, juntamente con tener una vida conforme a la ley de Dios y por tanto a su voluntad, también la Santísima Virgen nos quiere introducir en el hábito de la vida interior, de la contemplación en la oración. Por eso, uno de los requisitos que pone Nuestra Señora es el rezo del Santo Rosario meditar. Y en este mes de octubre, dedicado especialmente en la Iglesia a la devoción del Santísimo Rosario, quisiera detenerme en esta oración, aunque celebraremos mañana la fiesta externa de Nuestra Señora del Rosario. De tantas oraciones que hay en la piedad popular, algunas antiquísimas, como el Surtum Presidium, bajo tu protección, nos acogemos, que recoja ese título antiquísimo del Concilio de Éfeso, Santa Madre de Dios, la Maternidad Divina de Nuestra Señora. Otras oraciones populares, como el Memorial de San Bernardo de Clarabal, el Acordaos, o todavía más popular, la Salve Regina, esa antífona de la Santísima Virgen que hemos convertido no solamente en una plegaria, sino en un canto que bellamente recitamos a Nuestra Señora y que, gracias a Dios, todavía se mantiene de lo poco que queda en tantos pueblos en lengua latina. Sin embargo, el Santo Rosario es la oración predilecta de Nuestra Señora, porque así lo ha constatado las distintas apariciones de la Santísima Virgen, las más importantes, donde Nuestra Señora, por medio de aquellos a quienes le apareció, pensemos Santa Bernadita Subiru, o los tres pastorcitos de Pátima, o los pastores de la Salet, o tantos y tantos, les encomienda especialmente el rezo del Santo Rosario. Pero es que además esto ha sido impulsado desde la Iglesia por los unos pontífices y por los buenos pastores. Pienso en el Papa León XIII, que tantas veces insistió en la importancia del rezo del Santo Rosario, o más recientemente el Papa Juan Pablo II, en medio de un ambiente, recuerdo bien cuando estaba en el seminario, que se despreciaba el rezo del Santo Rosario como si fuera algo propio de otra época, algo pasado de moda, una rutina de viejas. Y de repente el Papa impulsa el rezo del Santo Rosario en la Iglesia, como algo que sigue siendo necesario y actual. Pues bien, el Santo Rosario, como decían, nos adentra en esta vida interior que hemos de tener los creyentes. Es porque no nos invita a rezar con una oración compuesta por un gran santo y doctor, como esos que mencioné antes, sino que nos lleva a rezar con el mismo Evangelio. La oración dominical, el Pater Noster que nuestro Señor nos enseñó, la oración del ángel y la respuesta de la Prima Santa Isabel a la Santísima Virgen en la visitación y definitiva nos lleva a los misterios esenciales del Evangelio, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y cerrando con esa dosología que es alabanza del Dios uno y trino, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al mismo tiempo una confesión de fe en el Dios verdadero. Pero además contemplando los misterios del Santo Rosario, misterios de gloria, misterios de gozo, misterios de dolor. Es una práctica antiquísima en la Iglesia. Cuando uno lee textos de los padres sobre la oración, por ejemplo, la Filocalia, donde se nos introduce la oración de Jesús, la recitación repetitiva, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es ir haciendo que esa oración se convierta más que en una plegaria, en algo tan necesario como la respiración. Que no tenemos que mentalizarnos de la necesidad de respirar, sino que ya hacemos por instinto. Lo mismo, el Santo Rosario, al repetir una y otra vez las Amarías, nos está llevando a convertir en esa oración una ejaculatoria permanente de tener en nuestros labios, en nuestro corazón, los nombres de Jesucristo que decía San Bernardo es dulce como miel en la boca, el nombre de la Santísima Virgen y los principales acontecimientos de nuestra salvación. La Virgen nos insiste a que seamos hombres y mujeres de vida interior, que dejemos toda superficialidad, todo aquello que el mundo de alguna manera nos entretiene, pero que es fugaz, que no quiera. Sin embargo, el Rosario es como esa oración en la que vamos saboreando, vamos rumiando una y otra vez para que nos deje verdaderamente ese sabor profundo del misterio del Dios encarnado que trasciende hasta la vida eterna a donde nos quiere precisamente conducir. pues en este primer sábado de mes desagraviamos a Nuestra Señora con el rezo del Santo Rosario y principalmente lo hacemos también con la oración prescrita por el Papa León XIII para este mes como conclusión del Santo Rosario a la oración a San José, a vos bienaventurado San José, donde pedimos principalmente por la Santa Iglesia para que el glorioso Patriarca la proteja de las acechanzas de sus enemigos para que verdaderamente resplandezca por la santidad de sus miembros y triunfe contra el mal en este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.